para el canal y acá vamos a jugar y bueno vamos a jugar y ya vamos a jugar brobeset esto con un emulador de brobeset se llama así que ya vamos a jugar en el Fortnite se lo no me importa no me importa eso eso oh no ponte no me importa lo que está mejor no me importa no me importa lo que está mejor lo que está es ok no me importa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es tan mal como yo pensaba, pero bueno. No es tan mal como yo pensaba, pero bueno. No, no, no. No, no, no. No. No, no. Claro.